Tres trucos para preparar la superficie. Muy bien, uno, lija. La lija es lo más sencillo que yo necesito para condicionar y preparar una superficie. Como tú lo mencionaste ahora, en nuestras yemas, aquí en la yemita de los dedos, tenemos grasita. Uno se para en la pared, el niño ensució la pared, cualquier cosa. Cuando yo lijo una superficie, estoy abriendo poro. Poro en el cual la pintura se va a alojar allí, se va a secar y no se va a mover. Lo más sencillo. Otro método de preparación de superficie u otra cosa importante a tener en cuenta, el estuco. El dos. El segundo, ¿sí? Las capas de estuco que yo voy a aplicar sobre la superficie, dependiendo obviamente de lo profundo que son, entonces vamos a utilizar o un estuco tradicional o un estuco plástico, ¿sí? Siempre que lo utilicemos, demos una lijadita suave, limpiar con trapito húmedo y antes de pintar, dele un brochacito a ese parchecito y después pintamos completo. Método de preparación de superficie, el número dos. Ah, bueno, dos. Dos, ese. Vamos para el tercero, existen también medios químicos, si hay humedades, si existen problemas de ampollamiento de pintura, si existen problemas de alcalinidad, existen productos que evitan que la pintura con el tiempo se decolore, se ampolle o incluso formen eflorescencias que decoloren la pintura, hombre, y nos hagan un daño peor. Entonces, ahí siempre es importante detectar si en las paredes o en las superficies existen humedades que nos vayan a afectar el acabado con el paso del tiempo.